Bueno, estamos de regreso. Eugenio Martínez, con quien siempre se platica muy a gusto porque tiene respuesta para todo esto, para las cosas más inverosímiles. A ver, ahí va esto. Y además es una inquietud que nos plantean amigos en redes sociales. ¿Va a haber interinato? ¿Es estratégicamente viable que cambie la Administración de León? ¿Que Bárbara Botello pida licencia? ¿Es necesario? Y en ese caso, tú serías uno de los aspirantes. ¿Por eso estás dando la cara por ella? No, yo creo que… A ver, vamos a ver, como siempre ha hablado, Arnoldo. En el proceso de este municipio, mi papel como miembro del Ayuntamiento siempre lo he ejercido de la misma manera. Sin embargo, en las apariciones públicas, primero, no se puede decir que hoy es novedoso que yo defienda en el Ayuntamiento situaciones que el PAN cuestiona. Seguramente, si se revisa todas las sesiones de Ayuntamiento, pues en prácticamente todos los debates he participado, tal vez no en el 100%, pero prácticamente en todos. Uno. Dos. En las apariciones públicas que he tenido, pues bueno, también entendamos que había, de alguna manera, un proyecto político por parte del grupo de Bárbara, de Martín y demás, en donde Martín era quien figuraba más públicamente en muchos de los actos. Bueno, hoy Martín no está. Como primer síndico… Luis Gómez tiene otro perfil muy distinto. Sí, tiene otro perfil, aunque aparece también en bastantes actos públicos, a nombre de la alcaldesa o con la presidenta. Y yo en esa parte, bueno, cuando soy invitado, participo, participo en esta situación. El proceso del interinato. El interinato, primero que nada, debe ser una decisión de la presidenta muy personal. El interinato se define, primero que nada, si ella decide en algún momento pedir licencia. Nosotros… Ahí me gustaría un poco detenerme ahí, porque creo que hay que hacer una revisión del escenario. Hace unos meses se pensaba que Bárbara Botello podía ser candidata a una posición que la proyectaría continuar su carrera política, quizás ser candidata a gobernador en 2018, que por eso necesitaba una diputación federal, una diputación local, una posición en el gabinete del presidente Peña Nieto, además tenía la cercanía, etc. Pasados los meses la situación es muy distinta, sobre todo porque las encuestas que señalan que su popularidad está baja, son varias, no es una nada más, e incluso las mismas que manda ser el ayuntamiento, que se conocen a cuenta gotas. Pero bueno, es una percepción. Entonces hoy aparece en el escenario, y todas estas son consideraciones mías, que las he escrito ahí, tú puedes estar de acuerdo o no con ellas. Aparece en el escenario que la necesidad de que Bárbara Botello se retire de la alcaldía es para evitar la contaminación de la campaña de José Ángel Córdoba y que la alianza PRI-Verde-Panal pueda tener una mayor competitividad. Vistas estas dos cosas, ¿qué es lo que está pasando al interior? Que se pueda saber, entiendo que hay consideraciones tácticas que no me las vas a compartir. Pero a la ciudadanía le puede interesar qué va a pasar en su presidencia municipal. Lo que se puede saber es, digo, lo que está muy claro. Esto depende de una decisión de la presidenta, de Bárbara, muy personal, en continuar un proyecto político que su propio partido la invite. En alguna dependencia federal, en una candidatura plurinominal, no sabemos. Esa es una decisión que ella debe tomar y asumir. Lo que nos corresponde a los del ayuntamiento es, bajo lo que dice la ley orgánica, es que el PRI, como partido preponderante, aunque hayamos ido en coalición, el PRI fue quien más votos tuvo. El PRI, si llegara a pedir licencia, Bárbara, como no es una ausencia temporal, sino definitiva, la ley dice, si fuera temporal, el primer síndico ocupa el lugar, que en ese caso sería yo. Lo hice en una sola sesión de ayuntamiento, que Bárbara estuvo indispuesta, enferma, y yo presidí la sesión de ayuntamiento, fue todo. Como si fuera esto una licencia definitiva, entonces el PRI tiene que proponer al ayuntamiento quién queda de interino. Si el PRI es quien propone, pues entonces vámonos a la lógica de los partidos. El PRI seguramente va a proponer a alguien que no sea de su partido. El PRI seguramente va a optar por proponer a un PRIista para que esté al frente del interinato. ¿Tendría los votos de verde? ¿Tendría los votos de... ¿Cualquier PRIista? A nosotros, no, aquí no podemos hablar tampoco de cualquier PRIista. Vamos a hablar ahora de lo que es la administración municipal. ¿Qué piensa yo y qué pienso yo? ¿Qué pensamos en el verde? Bueno, primero que nada que tiene que ser alguien que esté perfectamente empapado de los temas municipales hoy en día. Es decir... Ningún externo. Alguien que no sea externo. Jorge Videgaray, no. Alguien que no sea externo, interno, del gabinete o del ayuntamiento. Tiene que ser alguien que no sólo termine con esta administración, no sólo que cierre esta administración. Yo creo que tenemos que dar la visión también de que muchos de los proyectos que se van a llevar este año son proyectos que van a ser el inicio de la próxima administración. Gane quien gane. Y eso es lo que debemos pensar como leoneses y como miembros del ayuntamiento. O sea, un perfil también muy institucional. Muy institucional. La veda electoral te hace que quien esté de interino, si así fuera... No aparezca tanto. O la misma Bárbara como presidenta, no aparezca. ¿Por qué? Porque tienes una veda electoral en donde tienes que prácticamente ponerte a talachar administrativamente el municipio. Se ha dicho que yo tengo posibilidades. Bueno, se ha dicho que tengo posibilidades porque algunos pristas no me ven mal. Pero esto no va a depender de mí. Ni va a depender... Pero tú estás preparado. Si las circunstancias, los amarres políticos... Hay muchas circunstancias. Más que los amarres políticos es, si en un momento dado se decide, por parte del PRI, que yo pueda ayudar en este cierre, lo voy a hacer en la posición... ¿Va a opinar Córdoba o no tiene nada que ver? A ver, Arnoldo, yo creo que para estos temas políticos tampoco vamos a descubrir el hilo negro. Van a opinar los partidos, va a opinar el candidato, va a opinar la presidenta si sale, va a opinar el ayuntamiento. Todos van a opinar. No va a ser una cuestión en donde nos encerremos, los miembros del ayuntamiento, a debatir solamente nosotros. Hay circunstancias que nos obligan a platicarlo tanto con Bárbara, con la presidenta, si decidiera salir como presidenta saliente, como con el candidato. Y te falso a alguien, va a opinar México. Bueno, lo englobas en los partidos. Sí, claro, en los partidos es donde englobo, porque no va a ser los partidos a nivel local. México va a tener que intervenir como intervino para decidir el candidato. Digo, al momento en el que México ya interviene para traer un candidato, México va a intervenir en todo el proceso. No solamente en la designación del candidato. ¿Hay tiempos para este proceso? Estamos, yo creo que en tiempo, la campaña es muy corta, son 60 días. Y estamos muy en tiempo para que los tres partidos se pongan a trabajar en la campaña del candidato. Bueno, vamos a otro tema, la planilla del doctor Córdoba. Ustedes pues ya están ahí en el cuarto de guerra, o no sé si haya varios cuartos de guerra, pero el PAN ya sacó su planilla. ¿Esto los presiona? No. ¿Los perfiles que abrieron? Presionados los empresarios que andan buscando gerentes para sus empresas, porque este trabajo ya es de ocho horas al día. Este trabajo ya no es para venir a pasear. ¿Empresarios dentro de la planilla del PRI o al lado del PAN? Del PAN, ¿no? Y los empresarios obviamente que se llegaran a invitar a cualquier caso, fue nuestro caso, con otro nivel de empresarios, pero mucho muy participativos como Miguel Ángel Valderas, vienen, participan y su tiempo lo dan. Yo lo que veo es que no estamos en los ochentas, no estamos en los noventas. La dinámica del municipio es mucho más activa. No están como consejeros ciudadanos. No es lo mismo ser consejero del Implan, de Zapal, de Economía, no. Vienen a trabajar por la ciudad prácticamente ocho horas al día, si no es que más, si no es que más. Entonces, el perfil de la planilla del PAN es muy respetable. Fue una decisión de ellos mostrar esos perfiles revueltos, porque también hay incrustados nombres que no tienen nada que ver con el sector empresarial. Vuelven a ser una mezcla esta como se la hicieron a la NIS, que después era ingobernable, me tocó como oposición. Yo tenía más aliados a cierto grupo del PAN que al propio Ricardo, ¿no? Éramos oposición nosotros y algunos del PAN. Bueno, para que no importe la planilla del PAN la tienes muy observada, muy bien revisada. O sea, sí va a importar en el diseño de la planilla de la alianza. Lo único que va a importar para nosotros y que ha importado es que el perfil de las personas que metamos sea capaz de construir con el presidente municipal, esperando que gane nuestro candidato, los proyectos. Así debe ser. Y siendo muy pragmáticos, tienes que pensar en el escenario perdedor que sean personas que también sean combativas al momento de ser oposición. Tienes que cubrir dos perfiles. ¿Se van a repartir el asunto uno para el PRI, uno para el verde, uno para el PAN? No, son tres planillas diferentes. La fórmula es presidente municipal y dos síndicos. Se mantiene la fórmula que fue en el 2012, presidente municipal ya está. ¿Y de acuerdo a las cuotas de votos de cada partido? No, el primer síndico lo da el verde, el síndico dos lo da el PRI, así está el convenio en su última modificación. Y cada partido hace su planilla de 12 regidores y suplentes. ¿Y el verde se lleva la tajada de León? ¿Se lleva el candidato y el primer síndico? Pero, pues, ¿cuál tajada? O sea, digo, primero que nada, el doctor Córdoba no es un candidato del verde, es un candidato ciudadano. Y hoy está más presumido como PRIista que como verde. Es más, en el convenio sale como del PRI. Entonces, no es un candidato del verde, es un candidato ciudadano para los tres partidos. Pero con Pablo Ropoteo se prestaron regidores, ¿no? Hubo cruce de regidores en el 3 y en el 5. En esta ocasión el convenio solamente marca que el verde va a poner, o va a designar al tercero de la lista del PRI. Sí, que la ley nos obliga a que no sea un militante del verde. Tiene que ser un ciudadano sin militancia política. Entonces, en la lista del PRI habrá efectivamente una incrustación ciudadana también propuesta por el verde. Y en el mercadeo político, en el marketing, ¿no va a ser más vendible la planilla del PAN, que es una sola, te guste o no te guste, que acá mezclara tres? ¿Cómo van a ser para convencer a los ciudadanos de que voten que los regidores del verde son buenos, que los regidores del PRI son buenos? Bueno, eso ya es un trabajo que los partidos políticos venimos haciendo no para la campaña, sino durante todo este tiempo trabajamos con nuestra militancia, trabajamos con nuestras zonas de influencia. ¿Para qué? Pues para que de ahí se permee que el voto tenga que ser por uno de los tres partidos. O para aquellos que tienen cierta indecisión por votar por un solo partido, pues bueno, ahora tendrá la opción de votar hasta por dos o por tres. Y los votos de estos se repartirán entre los dos o tres partidos que se voten. Digo, es una fórmula muy compleja, pero ahora ya está así, ¿no? Ya nos acostumbraremos, los vamos a escuchar 60 días. Eugenio, finalmente te digo, este tema que se está viendo ahora, pantallas que regala el gobierno federal y que, bueno, pues se denuncia que pueden beneficiar al PRI o el gobierno del Estado que responde ahora de Voto de Pronto con un programa para repartir tabletas, que seguramente en León impactará, estudiantes de preparatoria y de educación superior. Los partidos están como muy tranquilos, hemos ido a buscarlos para sacar las declaraciones con… hay un poco de trabajos, pero están ocupados en otras cosas, no les importa eso, van a sacar sus propios programas de dádivas, están comprándonos el voto y no convencernos. ¿Sabes qué creo yo, Arnoldo? Que todo este tipo de actos que se están dando por parte de los gobiernos estatales, federales, de quien sea, creo que ya no tienen tanto impacto en el ciudadano para el momento de una decisión. No, pero tiene impacto en el presupuesto. En el presupuesto, sí. 300 millones de pesos en tabletas. Sin embargo, insisto, la ley electoral ha provocado, y tendremos que revisar esa situación, ha provocado este tipo de situaciones, que se preste a ciertas simulaciones, que han existido históricamente y que debemos erradicar todos los partidos, todos. O sea, hoy nos estamos criticando todos los partidos, haciendo prácticamente lo mismo todos, a un nivel más pequeño, otros a un nivel más grande, otros. Si pantallas, si tablets, ¿por qué las tablets no se les dieron a los niños de primaria? Pues porque no tienen ningún impacto electoral. Mejor vámonos a la educación media y superior. ¿Por qué las pantallas no se les dieron a los comercios, se les dieron a las familias? Pues porque tienen un impacto mayor. Creo que todo esto es un juego electoral de los gobiernos, que también, yo en lo personal, por los estudios que he hecho durante diferentes campañas, no tienen un gran impacto al momento de la decisión del voto. Claro que se juega mucho con esto. Se pretende inducir a este voto, pero ya el efecto es menor. Gracias a los medios de comunicación que abren más esta situación. Gracias a las redes sociales que, aunque a veces más destructivas que constructivas, abren este tipo de situación, permiten que el ciudadano no permita esa situación. La permite en beneficio de, sin tener nada a cabo. Digo, habría otro tema de preocupación en la fiscalización del gasto público. Bueno, la fiscalización del gasto público, hoy tenemos esta parte en donde nos revisan cuentas en la federación, en el Estado, hay auditorías. Al caso del municipio de León ya le autorizaron una auditoría, por parte del Congreso del Estado. Yo creo que, insisto, la parte de la Contraloría Municipal, por lo menos en el Estado de Guanajuato, ojalá logremos que sea una auditoría interna preventiva y ciudadanizada. Y debemos preparar, entre otras cosas, en el cierre de esta administración, un reglamento que nos permita que la Contraloría tenga ese peso. Déjame ver si no nos llegó una última pregunta por redes sociales, nada más checar rápidamente para no dejar las pendientes, porque creo que se me olvida. Bueno, creo que no te van a dejar tranquilo. Gracias por estar aquí. Gracias, Fernando. Gracias a ti, como siempre. Seguimos platicando de estos temas, ¿no? Próximamente. Próximamente yo no voy a estar en veda, yo no voy a nada, entonces, con todo gusto aquí estamos aquí. Muy bien. Eugenio Martínez, síndico del Ayuntamiento de León. Ya lo escuchó usted, tanto los temas del propio municipio como los de la perspectiva de la inminente campaña electoral. Sobre esto seguiremos hablando. Regreso después de la pausa. Especialista.